Bueno ya, mi tía Betty va a cantar de Leudan Lo ha querido, pero te es un pedazo Con lo que hizo, así me demarran Y a los otros, para atrás Llorarán, llorarán con tu capricho Y yo, esa vida me tiene No podrás ser feliz como tú y nosotros Con lo que hizo, así me demarran Y yo, esa vida me tiene Me he sometido, que te lo te ha Me he sometido, que te lo te ha Con lo más querido, así me despido Lloré en su peda, me ha querido, así me desvanezco, y mañana me voy a pasar, llorará, llorará con mi capricho, y yo sé cómo está, llorará, 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 llorará. Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor. Pero me tiene que...